Buenas Flippy, seguimos con el evento de Mutual Genetic Gladiator Beach Class Miami Y bueno, tengo medio muerta androide, voy a darle un poquito de veneno Ya lo tenemos ahí Vamos a ver que tal, ponemos estos dos para subirlo de nivel, como digo siempre Y bueno, vamos a rezar, a ver si no nos matan y nada más Lleguen Vale, pues creo que ya está casi listo Vale Y mismo el primer ataque, lo dejamos finititado Y vamos al siguiente Vale, Haggis No sube, ¿verdad? No, pero bueno, Necrobot si sube Vale, seguimos 15, ahí está el androide guapo que me gusta a mí, el que cambia supuestamente de forma Bueno, supuestamente el que cambia de forma No sé cómo será el ataque, tengo que buscar e investigar A ver qué tal, cómo se comporta ese mutante Que complicado, bueno, venga, por ejemplo lo de abajo Vale Bueno, venga, a ver ahora qué hace nuestro androide cuando nos le toque atacar Venga, vamos a ver Uno y medio muerto Vale Sí, yo creo que ya estamos listos Sí, vale Bueno, pues atacamos de nuevo con los tres ataques Y el del medio le queda 500 y pico que se lo quita ahora el coloso Bueno Bueno, solucionado Y vamos a poner el tercer y último ataque de este vídeo, ¿vale? Vamos a seguir grabando como ya os he explicado los anteriores Venga Androide Y Aniquilator Y Caprica Vale Vale, vamos a ver qué tal se dan los triple ataques Vale, solo fuerte con el del medio Con Horus Vale, podemos volver a poner por arriba Ahí Esperamos a ver qué tal van las tres Uff No veo un Capitán o Samenta como la apuesta Aniquilator Vale, Horus me la mata Me cago en la puta de oro Vale, sin problemas Bueno, tenemos a Vale, vamos a ver de nuevo qué tal los tres Vale, pues por ejemplo Si en este caso Horus está casi listo, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a atacar a Horus Espero que se lo quite Vale, perfecto ¿Por qué hemos atacado a Horus? Porque Horus es el que tiene más ataques, más velocidad Sí, o Samenta quita mucho, ¿vale? Bueno, pues un tanto menos Pero ahora al atacar con el triple ataque Espero matar por lo menos A uno de los dos Por lo menos Pero bueno, si no Si queremos sesionar, ¿no? Lo que hacemos es directamente matamos a A Horus a Fista Y ahora con el ataque simple otra vez Atacamos a Horus a Menta Y lo dejamos medio muerto Si no está muerto entero Muerto entero, perfecto Pues nada amigos Sigo grabando Eh, sigo grabando Después grabo otro Y lo mire Vamos a terminar Vale, el alquilerito sube al 10 Perfecto Perfecto Ya tengo la ficha de reactor Después compraré Alguna cosita Vale, pues nada Pues sigo grabando Nos vemos ahora Seguimos grabando A ver, 11, 16, 14 Bueno, no pasa nada Esperemos que salga bien Venga Dos solo, vale Dos combates solo Porque no Porque solo podemos dos combates Debido a la cantidad de tickets Que se consumen ya Porque ya los ataques pesan mucho Muchos tickets Su puta madre Bueno, vamos a ver que tal haggis Vamos a dejar el zombie para el último Y nos acercamos con él Y le reventamos la vida No, no vamos a dejarlo para el último Vamos a darle ahora Novecientos y pico Vale, vamos a intentar ahora Que mueran dos Que no van a morir dos Pero bueno, por lo menos Uno y medio Vale A mí no hay problema Así sin los problemas Vamos a ver que tal Bueno, venga Vale Vale, uno menos Y ahora haggis Tiene que hacerlo arriba Como sea Vale Aquí, fuera Cuenta Sube haggis Sube coloso Coloso nivel 10 Huggis nivel 9 Uno más Vale Venga Sirena Y virigón Sirena Y virigón Venga A ver que tal se nos da ahora Vale Bueno Parece que Vamos allá por los dos de arriba Que son los más Gordos Vale Vamos a Intentar darle Matraca arriba Vamos a por el Ahí está Por el chamán A ver que tal Sirena Vamos a poner Ahí No pasa nada Y ahora bueno Vamos a rezar Vamos a ver que tal se nos da Vale No, no, no Cero Sin problema Me preocupa Para todas Viva No es la baja Vale Bueno A ver que tal Que tal A ver que tal Como acabamos Con estos dos ataques De 500 Bueno Esto obliga a atacar Al Power Ranger Vale No pasa nada Y poco Vale Ataque débil Y este no me preocupa En nada Vale De abajo Es que no lo voy a ir a matar Es que voy a ir a por otro Voy a ir a por este Fuera Voy a ir a por el de arriba Y por supuesto Vamos a matar a la línea abajo Vale Pues nada Vamos a seguir grabando Vale Porque no Es absurdo Y vamos a seguir subiendo de nivel Los personajes Pues nada amigos Ahora sigo grabando Vale Bueno Cuando tenga energía Por supuesto Así que nada Nos vemos ahora Bueno Seguimos grabando Seguimos grabando Voy a utilizar uno Voy a Bajar Vale 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 Bueno No vamos a matar A Oru Así que vamos a ir directamente A por el Bueno Vale 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 Bueno Vamos a ver Si venía A quien puede atacar Porque el mono Lo vamos a dejar Un poco pendiente Pues no No lo vamos a dejar Vale Bueno Listo Ahora vamos a ver A por Oru No 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 Vamos a por Oru Vamos a ponerlo de abajo Que tiene debilidad Vale Vale Joder Vale 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 pues Sí Voy a ir a por Oru Que espero matarlo Vale Y bueno Ahora estamos No creo que Voy a atacar Pero bueno Voy a atacar Voy a atacar Porque es débil Que ataca fuerte Sí que ataca fuerte Tío Sí que ataca fuerte Vale Pues lo reviento Vale Vale Pues no suben de nivel Vamos a utilizar Ahora otro Vale 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 Vamos a utilizar algún compañero, algún amigo En el caso de que nos pueda hacer falta Pues bueno, porque sí, porque ya es un nivel harto Y estoy intentando subir el nivel 9 contra el nivel 15 Así que lo utilizamos Si mover o no nos hace falta, pues no lo utilizamos Vale, si me voy a seguir utilizando el target triple No hay problema Bueno, vamos a ver Qué tal se pone esto Vale, de pena Vamos a ver qué tal Me pone este ahora Vale, ahí abajo lo deja listo casi Vale, sin problema Este es que me da miedo ahora No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Bueno, bueno, bueno Vale, pues vamos a dejar listo también A este Para ahora cuando haga el triple ataque Que mueran por lo menos estos dos Y estos dos mueren Vale Si no muere ya Uy, no Venga Todo listo Y ahora muere El de arriba Bueno, y por lo menos la pareja va a servir para darnos vida ahora Y vamos a intentar gastar Algunos tickets Vale A ver si podemos Atacar Vale 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 Le enviamos Y Ah, tenemos unos 17 más De lujo Pues ya hasta los 12 no vamos a gastar nada Aquí tenemos esto Ay, a quién subimos, tío Por favor A quién subimos A quién subimos A la parca Vamos a subir a la parca Y vamos a subir al espectro Al espectro Vale Venga No Esta vez no lo voy a utilizar, amigo Porque creo que no lo vamos a necesitar Y vamos a reventarlo Y a ponerlo fino Filipinísimo ¿Cómo? ¿22? ¿Hola? Bueno Vamos a ir a utilizar 22 ataques Vale A ver Es ridículo Vale Perfecto Bueno, quita mil y pico Vale Segundo ataque Mueren todos Sin problema Los tres son menos medusa Los tres tienen ataques flojos Vamos, 800 es un ataque fuerte No me preocupe Para androide Vale Vale Vamos a ver si mueren los tres ahora Esperemos que sí Y lo dejamos ya Finiquitado Yes Vale Pues nada Vamos a dejar de grabar aquí ya Pues yo creo Así que nada Like Suscribiros Y ya tenemos al espectro Nivel 10 ¿Vale? Bueno Vamos a seguir dando la caña Y ya vamos por el 66 ¿Vale? Así que nada Suscribiros Like Dejadme vuestro Facebook Uy, yo os agrego Os agrego Os agrego Os agrego Os agrego Nivel 30 máximo Así que bueno De lujo Nos vemos en el siguiente vídeo Flippies ¿Vale? ¿Vale? Gracias.